El juez atento, segundos apenas. Es la quinta carrera primera del Rainbow Six, hoy sábado 18 de noviembre. Aquí en Ghost Dream Park West, cuadrando Bullroater. Atención, el juez atento, se acerca al timbre, arranca a los competidores. Se fue de mano la partida, el número 10 Bullroater, aunque viene rápidamente a tratar de buscar la competencia por la parte central de la cancha. También lo hace Sillas de Test Bar. Por dentro, el número 4, Tavernes Gang, y en el 3 también vienen a pelear en el primer lugar. Es el 4 el que destaca, Tavernes Gang con Wilmer García. Por fuera, Sillas de Test Bar se acomoda en el segundo. Money Broker está tercero, cuarto el Tordillo Bullroater. En el quinto aparece Lower Sheep Speed, luego trata de meterse en la pelea por fuera. El número 7, Oliver Cash. Más atrás aparece el 8, King Nefray dejando en los últimos puestos a Heigren Cotton. Y Danley Browse está en la última colocación. Pasó Money Broker a la punta, 23-1. El parcial para los primeros 400 metros por fuera, el 9. Sillas de Test Bar está en el segundo, en el tercero el Tordillo Bullroater. Al cuarto viene pasando el 7, Oliver Cash. En el quinto quedó Lower Sheep Speed. Luego trata de mejorar por fuera el número 8, King Nefray dejando en los últimos puestos a Heigren Cotton. Y Danley Browse está en la última colocación. El 3, Money Broker se ve consistente en punta, pero lo va a buscar por fuera. El 9, el ejemplar Sillas de Test Bar. En el tercero Bullroater, en el cuarto el 8, King Nefray. Y el quinto viene tratando de mejorar por la parte central, Oliver Cash cuando vienen al giro de la última curva. Money Broker está en punta, Bullroater lo va a buscar por la parte externa. Domina Money Broker, insiste Bullroater por la parte exterior de la cancha. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Trip Alway. Se defiende Money Broker por dentro. Insiste por fuera Bullroater. Por dentro Money Broker trae tres cuartos de cuerpo. Insiste por la parte externa Bullroater. Pero que va, les va a ganar el número 3 Money Broker. Con José Batista, el pupilo de Armando de la Cerda. Le metió la recta el número 3 Money Broker. Segundo Bullroater, tercero el 1, Darlene Brown, cuarto para Sillas de Test Bar.